Buen día, la temperatura actual es de 24 grados y la humedad del 46%. Bueno, vieron que la producción busca, busca y encuentra. Realmente la verdad que me alegro poder hablar con Griselda. Griselda Arevalo es la abuela de Agustín. La recuerdo, digamos, porque estuvimos desde el momento en que ocurrió este episodio. Y con este veredicto, con la condena a 7 años para Lambert, bueno, quiero saber qué opina ella, que ha sido un poco la que se jugó con todo esto, ¿no? La que denunció, fue a la justicia y evitó que tal vez esto hoy hubiese terminado en otra situación totalmente distinta, ¿no? Cuando se había anunciado en el hospital que el chico se había caído de un tichurro, lo que realmente había pasado es que casi lo mataron de un golpe con una pala en la cabeza. Griselda, buen día. Hola, buenos días, Benilo. Bueno, recién hablábamos con el fiscal y primero preguntarte qué sentís después de estos casi dos años. Bueno, al principio, cuando pensé que no iba a pasar nada, impotencia de ver cómo quedó mi nieto, que quedó imposibilitado, que hay que estar, ahora necesita, viste, que uno lo esté ayudando, hay que hacerle todo. Bueno, impotencia de ver a este tipo, cómo se te reía en la cara, que se pasaba, te hacía burla, que dice que, bueno, infinidades de cosas. Y bueno, y ahora no me parece muy justo tampoco lo que le dieron, porque ya viste lo que aclaró el fiscal, que después la pena, que va ahí, bueno. Pero bueno, por lo menos que un tiempo esté ahí guardado, que se deje de molestar a la gente y hacer daño. Pero yo lo único, a mí lo único que me preocupa es mi nieto, cómo quedó, cómo el pobrecito hay que cortarle la carne, hay que bañarlo, hay que estar con él, viste, estar ayudándolo, dándole contención. Eso es lo que a mí me preocupa, viste. ¿Cuántos años tiene Agustín hoy? Hoy en día tiene 27. ¿27 años? Sí. Él ya había constituido su familia en ese momento, ¿verdad? Sí, estaba en pareja con una chica y tiene dos nenes. Dos nenes, claro. Sí, sí, sí. Griselda, ¿cómo te enteraste vos de lo que a él le había pasado en octubre del 2016? Porque yo, a raíz de que mi hija, la más chica, me llama diciéndome que Agustín se había caído del techo. Bueno, entonces yo agarré y, bueno, lo fui a ver a la noche. Primero ella me dice que se había quedado el techo. Bueno, le digo, o sea, después lo voy a ir a ver. Le llama más tarde diciendo de que, no, que era más grave que estaba en terapia intensiva. Cuando llego al hospital, estaba la señora con él ahí, o sea, en terapia, ella estaba en terapia, todo ahí, y me dijo que se había caído el techo, pim, pam, después llega la madre, e incluso me dijo lo mismo. Bueno, al otro día, cuando lo vamos a ver todo, mi hija me llama diciendo que el doctor Davio, en el informe que había dado, dijo que no era una caída de techo, era un golpe que tenía con algo, con un... Entonces, bueno, yo de ahí empecé a investigar. Después cuando fui a la tarde, le pregunté a él cómo pude, le insistí primero porque le dije a vos te pegaron, te caíste del techo, le dije, o te pegaron. Y entonces, como pudo, me hizo con la cabeza, me hizo señal que le habían pegado y se puso a llorar, bueno. Y yo de ahí ya me fui, hice la de mí, o sea, fui a la comisaría a decir que investigaran, que era lo que había pasado con el chico. Y todavía me trataron como diciendo, ¿usted tiene pruebas? No, le dije, si yo hubiese tenido pruebas, hago la denuncia directamente. Entonces vino otro oficial, más gente, y me dijo, usted señora, esto como fue en un ámbito familiar, tiene que hacerla en la comisaría de la mujer. Al otro día, porque ese día no me podían atender, al otro día fui, y de ahí empezó la investigación y todo. Y después ya, vistes como todo, empiezas a correr todos los comentarios. Ahí me enteré yo, siempre de que le habían pegado. O sea, hasta incluso que tu propia, es tu hija, ¿verdad? La esposa de Lambert, la pareja, digamos. Sí, sí. O sea, que hasta ella misma decía que a su hijo se había caído del techo, una cosa increíble. Claro, ella me dijo que cuando yo después la agarré, cuando yo hablé con él, o sea, hablé, le pregunté, y él como pudo me dijo que sí, que le habían pegado, yo la agarré ahí en terapia afuera, y me dijo que solamente ella sabía lo que había pasado porque era ella la que estaba ahí. Me dijo. Así fueron las palabras que me contestó. Solamente ella sabía lo que había pasado porque ella era la que estaba ahí. Y yo le dije que yo le iba a denunciar, y me dijo, hace lo que quieras. Me dijo, total, ella, viste, como que... Ahora, qué increíble, ¿no? Porque, digamos, hasta su propia madre, sabiendo que su hijo estaba en peligro de vida, porque, digo, Agustín estuvo muy delicado durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Si antes de llegar a San Fernando estuvo con un paro cardíaco, todo. Sí, ¿no? Y no quedó, si no me viera cómo quedó, pobrecito. Y no se va a recuperar nunca más. Griselda, ¿y te fue difícil en el medio, digamos, porque hoy, por ejemplo, el fiscal mencionó algunos otros hechos en los que el hambre estuvo involucrado, vos decías que pasaba y se te reía, pero, digo, ¿llegó a amenazarte en algún momento a ir a tu domicilio? No, a tanto no llegó, pero de pasar y reírse, viste, porque es burlón, es un negro burlón, y se reía, pasaba, largaba unos gerutos, viste, como que, ay, como que yo, viste, soy yo, o se paraba ahí en la canchita de Costa Azul, ahí, viste, y todo, sí, sí, pero, bueno, todos me decían, no digas nada, no hagas nada, porque, viste, y bueno. ¿Y con tu hija volviste a tener contacto? No, 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 porque yo no avalo lo que ella hizo. No avalo, porque tenés que, ¿qué entrañas de madre tenés? Escuchame, ¿cómo vas a permitir que el tipo que está conmol le haga eso a tu hijo, a tu propia sangre? Claro. Qué bárbaro. Te digo más, ayer ella dijo, se había acordado con alguien, que si el marido quedaba preso, ella se desligaba del todo de Agustín. Ayer a la tarde me hizo llegar a mi casa, con una persona, para hacerle los análisis, los estudios, todo, todo, porque ella no lo podía atender más, Agustín, me dijo. Me mandó a decir. Ella no lo podía atender más, Agustín, porque ella se tenía que ocupar ahora de trabajar y de atender a su familia. Agustín no es de la familia de ella, viste. Agustín no es de la familia. A las hijas, a los otros hijos, y al marido tiene que atender ahora. Y tengo la persona de testigo que me llevó los papeles, todo. O sea que, digamos, cumpliéndose con que se conoce la sentencia y ahora se desmiga de la atención de Agustín. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque es como que yo tengo la obligación porque lo crie el pibe, viste. Yo lo crie, de que nació, lo crie yo, todo. Es como que yo tengo la obligación. El chico tiene madre y tiene padre. Entonces, él es así el tema, viste. Obviamente, obviamente, yo no lo voy a abandonar. Pero decime vos que corazón de madre... Yo también trabajo. Yo trabajé toda mi vida. Sí, sí. Entonces, ella es la madre. Ella es la que se tiene que ocupar del chico. Crisela, yo te agradezco mucho por este contacto. Y, bueno, desearte en este camino todo lo mejor. Digo, porque la realidad es que hoy la justicia llegó de esta manera, pero llegó al fin. Lo cierto es que, como vos decías recién, ¿no? Hoy lo que debe venar es por saber cómo continúa este chico que con 27 años ha quedado, digamos, en una situación de vulnerabilidad total. Pero, ¿qué te parece? Hay que cortarme la carne, hay que llevarlo a bañar. Hay que contenerlo, porque él por ahí, viste, qué sé yo, pobrecito. Está en la noche, bueno, se queda el tío a dormir con él. Yo al mediodía, bueno, cuando no lo traigo a casa, le llevo la comida, está el abuelo que ahí va, viene, que vive. Dice, pero, escúchame, tiene madre y tiene dos hermanas grandes. Y por culpa de ellos está así el chico. No es porque está por culpa ni niña, ni de mi marido, ni de nada. Por culpa del círculo familiar de ella. Qué bárbaro. Te mando un beso, Griselda. Gracias por este contacto. Gracias, Daniela, chao. Gracias, sé, que tengas buen día. Ahí está Griselda Lévalo. Esta mujer ha sido valiente, porque se atrevió a... Hasta incluso con su nieto, en terapia intensiva, de preguntarle qué era lo que había pasado y averiguar detalle por detalle para saber que lo que allí fue, o lo que ocurrió en esa vivienda, allá por el mes de octubre, en calle Huiraldes, no era que el chico se había caído de un techo, sino que le habían efectuado un golpe que casi le cuesta la vida.